hoy le voy a explicar qué es una cepa de micro gusano de avena ya que he estado subiendo vídeo hablando del tema y las personas me preguntan que cómo se hace el cultivo y le comento que deben de conseguir una cepa y hay personas que al parecer se están confundiendo ellos creen que la cepa es algo con lo que usted va a fabricar los gusanos no la cepa es gusano en sí o sea usted debe de conseguir una porción pequeña de gusano y con esa empezar el proceso de hacer el cultivo conseguía avena conseguía agua un poco de leche y hacer el proceso y con esto seguir hacer el cultivo y multiplicarlo eso es para que la persona no se confunda porque al parecer creen que la cepa y algo con lo que usted va a fabricar los gusanos no es gusano en sí y cuál es el beneficio de que la cría empiezan a comer desde que tienen tres días de nacido en adelante y una de las complicaciones más graves es darle alimentación a la cría a esa edad o tratar de que de buscar algo que las crías coman cuando tienen esa edad porque después una cría ya es por ejemplo de dos meses tres meses con cualquier cosa usted la puede alimentar pero cuando la cría tienen de tres a diez días sólo el tiempo más peligroso con la alimentación o más difícil entonces este alimento se le puede facilitar desde que tiene tres días de nacida y se le recomienda dar hasta los diez y como máximo hasta los quince ya que al ser pequeño el alimento si usted se lo sigue proporcionando la cría no adelantan llegan como a un tiempo como que se frisan entonces hay personas que me preguntan por eso aclaro este tema de que si se pueden criar hasta adultos no con esto no simplemente desde los tres días de nacido hasta los diez o hasta los quince y después ya usted se consigue artemia que si se le puede dar un poco más extendida porque la temía un poquito más más grande tiene más nutrientes que usted se lo puede dar hasta mes y medio dos meses y hay personas que se lo dan hasta tres meses y hay otros que se lo dan hasta todo el tiempo porque el beta todo el tiempo comer artemia ahora bien la mimica es un poco todavía más grande que la artemia o sea llega a ser un poco más grande o se consigue más grande que la artemia y esa también es otro alimento que se le puede dar de por vida al beta oa la cría y también ya cuando la cría viene llegando en este caso a los 17 18 días yo le empiezo a aplicar gota de hígado de pollo colado o sea se lo pongo en porción pequeña para que ella ya se vayan adaptando vayan comiendo y también eso es bueno porque hace que la cría se desarrolle más rápido ya que usted le está dando por ejemplo en este caso alimento variado le está dando micro gusanos le está dando artemia le está dando mimita le está poniendo gota de hígado y también cuando la cría ya vienen llegando los 20 18 o 25 días también se le pueden aplicar larvas de mosquitos pequeños o sea larvas de mosquitos recién eclosionada larvas de mosquitos que están casi acabadas de salir el huevo que una persona me preguntó una vez que si se le podía dar larvas de mosquitos a una cría de tres días y la larga de mosquitos a los de nacen más grande que una cría se puede decir o sea una larga de mosquitos nace hoy ya es más grande que una cría de dos hasta de tres días y por eso no se le puede dar a esa edad si ya cuando la cría entra a los 17 18 días pero este alimento se le puede dar desde que la cría tienen tres días de nacida en adelante hasta los días como le dije o hasta los 15 por ahí así que ya ustedes saben la cepa de micro gusano de avena no es más que una porción pequeña de gusano hablamos ahorita